En atención a la delegación de que fuimos objeto para personarnos en el Instituto de la Propiedad de Trujillo junto al vicealcalde Marcos Maradiaga, regidor Boris Reyes y el jefe de la unidad de Catástrofe Municipal, Javier Arias, entonces encontramos los hallazgos de que, como hemos venido sosteniendo, la cooperativa agropecuaria de campesinos La Aurora Limitada mantiene un remanente como resto registral de su título de propiedad de aproximadamente 22 manzanas que implica todo el área de asentamiento de la colonia La Aurora y obviamente el lote de terreno donde se encuentra el área verde del campo de fútbol. El haber encontrado esta información nos permite como corporación municipal tener una ruta clara hacia los propósitos que los compañeros del Patronato de La Aurora pretenden que es construir el proyecto en esa área. En adelante, sugiero al señor alcalde que a través del abogado general de la municipalidad se le pueda instruir para que comience a hacer la tramitología de obtener la escritura a favor de la municipalidad sobre esa área de terreno donde va a construir el proyecto y que ya está definida y así avanzar en un tema que nos ha desgastado un poco pero que ya tenemos una luz al final del túnel que nos va a permitir primero cumplir con la palabra empeñada de los compañeros que lo que vamos a hacer siempre aquí en esta nueva administración es establecer criterios que se enmarquen en la ley y nada fuera de la ley. En ese entendido hemos empeñado nuestra palabra de comprometernos a que a través del liderazgo del señor alcalde podamos ir avanzando en la búsqueda de fortalecer no solamente los lazos como el patronato que entiendan que nosotros no somos sus enemigos que somos representantes del municipio que nos debemos a él y que todo proyecto que venga a favorecer a la juventud, a la niñez y a los sectores más postergados de la ciudad pues nosotros estaremos de ese lado hoy venemos a dar fe del compromiso de nuestra palabra de la reunión anterior y señor alcalde es nuestro deber informarle de que se ha despejado pues las dudas que hemos tenido ahora pues lo que resta que usted instruya al abogado general de la municipalidad para que proceda a generar las condiciones de identificar el área donde se va a construir el proyecto para la escrituración de la cooperativa a favor de la municipalidad hablo estrictamente del área verde donde está el campo de fútbol correcto del área verde salida